De la tierra morena, tielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos lindos, tielito lindo, de contrabando. De la tierra morena, tielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos lindos, tielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tielito lindo, de contrabando. Tielito lindo, de contrabando. Tielito lindo, de contrabando. Y, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tielito lindo, de contrabando. Los corazones Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Bravo! Gracias, gracias, María Chistos Muchas gracias, buenas noches Gracias Esto será en Facebook o en mi blog Dedicace a la familia feliz